Sí, precisamente es una preocupación de nosotros, como municipalidad y como gerente también, que tiene bastante relación con ellos, una amistad muy estrecha, porque ha venido trabajando muchos años con el programa de reportaje de Perú, entonces para poder publicitar nuestras actividades y aminorar el gasto por el presupuesto que tenemos aquí en la municipalidad, ellos van a venir a hacer unas tomas de los lugares turísticos y de las actividades que se hacen, por ejemplo tenemos ahí de la iglesia, el nuevo reestructurado de nuestra catedral, y va a haber personas que van a dar información sobre la creación o cómo le han fabricado las diferentes formas, los detalles que tiene la iglesia, todo esto ahí se tiene que informar y también visitar los lugares, las playas que tenemos ahora publicitar a nivel nacional, entonces el trabajo se va a hacer, ya hemos tenido las reuniones, ya hay las coordinaciones necesarias, ellos están llegando acá el día domingo, les invitamos a todos ustedes para que estén de repente ahí observando el trabajo que hacen ellos y muy de cerca seguir para poder dar una información de lo que nosotros estamos haciendo desde la municipalidad provincial de Alto Amazonas, y además vamos a visitar los lugares turísticos de acá, como tenemos a los lagos, Sanango, Mayrujai, Cuipari, por acá tenemos Bañi también a Balsapuerto, porque posteriormente tenemos un compromiso con Balsapuerto de poder difundir lo que es la vestimenta, las danzas y la cultura de ese pueblo, para poder publicitar a nivel nacional e internacional. Profesor, es decir, que hay toda una programación para la visita de este personaje en la ciudad de Guilherme Amos. Sí, precisamente eso es lo que ya hemos coordinado, incluso ayer hemos tenido una reunión con gerente municipal para articular todo el trabajo y que todas las comisiones funcionen como deben ser para poder brindar las facilidades necesarias y que nuestro trabajo sea óptimo para ellos y que puedan difundir lo que tenemos acá en Alto Amazonas. ¿Cómo está, profesor, el tema de este concurso? Es decir, ¿ya hay un ganador en estos momentos? Desde el día jueves el grupo de personas que ha venido colaborando en esto para comprar el afiche se han reunido, ¿no? Porque ese día los jurados han decretado, han determinado la nulidad de esto porque no reunían las condiciones necesarias para poder brindarle a la población, a los turistas, como afiche, ¿no? Entonces se han decretado nulo. Entonces a partir de ese momento se les ha citado a todas las personas que han ido al concurso para hacer un grupo compacto de que se dediquen a hacer un solo trabajo, ¿no? Para poder corregir los errores que les han dicho los jurados. Entonces se han venido trabajando desde el jueves, viernes, sábado y el día domingo, recién con la presencia de todos, ¿no? Pues se han llamado. Y aquí quiero resaltar la figura del señor Francisco Sonsol, la profesora Patricia Ramírez Tello, ¿no? Que han venido colaborando bastante, desintensivamente, para que este afiche salga ya, ¿no? Para que se pueda, para su impresión. Entonces ya se ha mandado ya a la imprenta, que ellos van a ser los que van allá a elaborar el afiche. Entonces ya la impresión, ¿no? Me refiero a la impresión. Entonces, hoy o mañana ya han de estar llegando acá a la ciudad de Irimagos los afiches para estar ya repartido a la población en su conjunto. Luego de tener ya los afiches, ¿qué actividades más se vienen con respecto a lo que tiene que ver en sí su área, profesor Luis Bonifaz? Mira, como nosotros estamos asombrados a participar en todas las actividades que la municipalidad, este programa, ¿no? En este caso porque el alcalde no se ha confiado, ¿no? En este cargo, en este puesto, ¿no? Para poder ir articulando todas las actividades. Entonces, nosotros siempre estamos colaborando, ¿no? Ahora estamos haciendo ya todas las actividades, las bases, los concursos que se van a llevar a cabo, ¿no? Durante las fiestas patronales. Inclusive estamos coordinados ayer con el señor que va a venir a hacer los castillos, ¿no? Viendo el precio, viendo las formas, los diseños que van a hacer para ese día. Entonces, todas las coordinaciones ya están dándose. Inclusive hay actividades que personas que van a venir a participar en esto, ¿no? Y todas las actividades que se entienda así, que no de repente... Porque queremos a la ciudad de Irimagos Nacional limpia, que reúna las condiciones necesarias para que la población, nuestros turistas, tanto nacionales y extranjeros, pues se lleven una buena impresión. Por eso se están descentralizando las actividades y las fiestas patronales. Todas las actividades se van a llevar a cabo en la loza deportiva de independencia, ¿no? Donde reúnen las condiciones por el acceso que tienen por diferentes lugares. Entonces, ahí se van a llevar a cabo las actividades de las fiestas patronales.